¿Cuál es el resultado de la semana pasada? ¿Cambiar un respiro? ¿Cambiar el chip después de la última derrota? Sí, bien, si bien pudimos descansar el fin de semana, ya con la cabeza todo el fin de que se viene el clásico, ¿no? Para nosotros es un partido muy importante y que queremos salir a pelearlo. No solamente se juegan tres puntos, es la mitad del campeonato, que puede servir también desde lo anímic. Anímicamente ganar un clásico yo creo que es muy fundamental y aparte nosotros queremos pelear, queremos pelear el campeonato, queremos clasificar, tenemos eso, el técnico nos inculcó esa idea y es lo que nosotros queremos. ¿Y cómo se hace, Alan? ¿Lo han charlado entre ustedes? ¿Cómo se hace para ganarle a Cuyalla? Nosotros lo hablamos, sabemos que si bien Lavalle por ahí no tuvo la posibilidad de ganarle hace tiempo a Cuyalla, sabemos que nosotros lo podemos hacer, trataremos de dar lo mejor para poder lograr un triunfo el fin de semana, porque nosotros queremos ganar. Bueno, va a ser importante que si nos sale desde lo futbolístico, por ahí alguna pelota quieta, alguna jugada preparada, pueda salvar el partido. Con todas las ganas, con todo, como se dice, poniendo lo que hay que poner, sea como sea, trataremos de ganar el partido. Va a ser lindo también por el marco de público, ¿no? Al hincha de Lavalle, ¿qué se le dice? Al hincha de Lavalle se le agradece, siempre acá cuando jugamos en local vienen, apoyan, y sabemos que se están preparando también para ir a hacernos el aguante ahora. Como ellos siempre apoyan a su club, ¿no? El barrio siempre apoyó a Lavalle, y más que nada en los clásicos, así que bueno, por ellos también, por la gente, por la familia, por el club, y también por nosotros que nos rompemos el alma entrenando todos los días. ¿Se merecen ya una alegría ese tiempo? Dios quiera que sí, Dios quiera que sí por todo el esfuerzo que se hace, el esfuerzo de cada uno de los compañeros del cuerpo técnico y de la gente que apoya siempre a Lavalle. ¿De lo físico cómo estás? ¿Cómo te sentís? De lo físico, bien, gracias a Dios. Lo queda todavía, bueno, como todo, yo creo que todo el equipo siempre afina este tema futbolístico, digamos, ¿viste? Pero físicamente nos sentimos muy bien. Bueno, y del lado del bandeño ya la mayoría de los jugadores lo conocen. Sí, lo conocemos, pero como dice mi compañero, nosotros estamos concentrados en nosotros, no tanto en ellos, sino en nosotros. Bueno, a preparar todo para el domingo y ojalá que sea una fiesta del fútbol. Ojalá, Dios quiera que sea un lindo espectáculo para toda la gente que pueda asistir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!